China puso en órbita un nuevo satélite de retransmisión de datos desde el centro de lanzamiento de satélites Xishan en la provincia de Sichuan, suroeste del país. Las autoridades chinas indicaron que el satélite Tianlian-201 fue lanzado el domingo a las 23.51 horas de Beijing por un cohete portador Gran Marcha 3B. Como el primer satélite que constituye la red de satélites de retransmisión de datos de segunda generación de China, el Tianlian-201 proporcionará servicios de retransmisión de datos, medición y control, así como transmisión para naves espaciales tripuladas, satélites, cohetes portadores y otros usuarios diferentes a naves espaciales. La red Tianlian-202 es la más avanzada en planificación de misión, gestión y operaciones de sistema que la red de primera generación compuesta por satélites Tianlian-201. La nueva red con transferencia de datos más rápida y capacidad de servicio multiobjetivos más elevada tendrá un papel importante en la mejoría de la rapidez de transmisión, seguridad en órbita y flexibilidad de misión para satélites de órbita terrestre media y baja y naves espaciales tripuladas. El lanzamiento es la misión número 301 de la serie de cohetes portadores Gran Marcha, Notimex.